Renueva mi corazón Restaura mi vida Jesús Pues mi corazón abatido está Pon tu Espíritu en mí Guía mis pasos a ti Señor Jesús, mi Dios Curaste el dolor que había en mi corazón Líbrame, purifícame en tu amor Señor Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios Gracias Señor Me rindo ante ti Recibo tu Espíritu en mí Salvador, mi gloria Delor Curaste el dolor que había en mi corazón Líbrame, purifícame en tu amor Señor Curaste el dolor que había en mi corazón Líbrame, purifícame en tu amor Señor A ti, Dios de mis padres Te doy las gracias y Te alabo con todo mi corazón Por tu amor Moriste en la cruz por mí Jesús Solo puedo decirte Gracias Dios Gracias Señor Gracias Gracias Gracias.